Cumplamos el reto de comer más vegetales este año, vamos a hacer unas tortillas de zucchini. Primero rallamos el zucchini crudo, zucchini, calabacín, calabacita, como le digan en tu país. Y exprimimos bien para sacarle el exceso de agua al zucchini. Lo colocamos en un bowl, agregamos huevos, harina de almendras, queso rallado, pizca de sal, cebolla en polvo, ajo en polvo y mezclamos bien. Ahora tomamos una taza de un cuarto para tener la medida de las tortillas. Colocamos en una bandeja con papel pergamino o tapete de silicón y vamos a extenderla. Llevamos al horno a 350 Fahrenheit hasta que estén doraditas aproximadamente por unos 15 minutos. Y así salen nuestras tortillas low carb de zucchini del horno. Miren qué maravilla, doraditas, manejables, para que las puedas acompañar con lo que tú quieras. Puedes usar pollo, la proteína de tu preferencia, más vegetales, un pico de gallo. ¿Con qué te la comerías tú? Pero hasta solas saben delicioso. Mmm, mmm, mmm.